Pues aquí estamos, en el mar, en los barquitos... Ah, por cierto, que han llamado a los de Panamá que con un millón que no les valía, que te vas pa'l trullo pero del tirón, que como no metas otro kilo... ¡Ay! Que nada de amenazarle con los sicarios esos de Portugal, que no sé qué... ¡Eh! ¡Una foto! ¡Eh! Es... es... es un vídeo, Flo. Es... es un vídeo.